Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Aquí como todas las semanas, digamos, saludando a todo el equipo de Eso Se Trata y así como también a todos los televidentes y radioescuchas de este programa. Oiga, Doc, pues el siglo XIX es una joya en términos de revoluciones, conflictos, guerrillas. Pasa de todo en el siglo XIX. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a referirnos solamente a la batalla del 5 de mayo. Como si pudiéramos en torno a la batalla del 5 de mayo poder resumir lo que fue el siglo XIX en la ciudad de Puebla. Yo creo que es mucho más complejo. También no le quiero quitar importancia a la batalla del 5 de mayo, ni mucho menos a todo el significado que tuvo ese acontecimiento militar que hasta el día de hoy ha trascendido, sino que yo creo que la ciudad de Puebla es, o en la ciudad de Puebla, digamos, en el siglo XIX fue un siglo tortuoso, conflictivo, no solamente a nivel político, sino también a nivel militar, podemos decir así. Es decir, desde los orígenes mismos del movimiento de independencia, debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Puebla dentro del contexto y de la relación, digamos, entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz, la ciudad de Puebla fue escenario de diversos acontecimientos políticos militar que se sintieron fuertemente dentro del espacio urbano y que lo afectaron profundamente. Podemos nosotros señalar que entre 1821 y 1867, la ciudad debió soportar nueve sitios militares que ocasionaron, lógicamente, destrozos materiales, económicos y sociales de enorme enverganda. Digamos, dejamos de lado el 1862 porque la batalla del 5 de mayo se realizó fuera de la ciudad de Puebla, digamos, en los contornos de la ciudad, no se realizó un sitio, digamos, por lo tanto, no voy a hacer referencia, pero sí al año siguiente, cuando las tropas francesas sitiaron la ciudad de Puebla. Decía yo, desde los tiempos de la guerra de independencia hasta la batalla del 2 de abril de 1867, la ciudad se convirtió en un territorio de guerra. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener presente. Diversos conflictos políticos, militares, la guerra civil por la organización nacional, los enfrentamientos con la iglesia, las invasiones extranjeras, empezando por una invasión norteamericana en 1847, 1848, en donde las tropas se asentaron, norteamericanas se asentaron en la ciudad de Puebla, así como en la ciudad de México, hicieron de Puebla un espacio considerado militarmente estratégico por los diversos grupos, podemos decir, beligerantes. Es por ello que la historia decimonónica nacional, o en la historia decimonónica nacional, ningún centro urbano debió soportar tantos enfrentamientos militares, tanta destrucción, tanto deterioro material y humano como la ciudad de Puebla, que hasta comienzos de 1880, digamos, se veían los restos de las ruinas que se había provocado a lo largo de todos estos conflictos. El primer sitio ocurrió en julio de 1821, cuando Nicolás Bravo, el general Nicolás Bravo y Joaquín Herrera, al frente del ejército independentista, pusieron sitio a la ciudad durante 31 días. El segundo sitio duró solamente siete días, entre el 3 y el 10 de julio de 1833, cuando Patricio Furno y Guadalupe Victoria defendieron la plaza que fue asediada por los generales Arista y Durán, y en donde los sitiadores se tuvieron que retirar sin poder tomar la plaza. Esto es muy importante porque en 1833, al mes siguiente, en agosto, llega el cólera, la gran pandemia de cólera que va a diezmar la población de la ciudad y la va a encontrar desarmada, la va a encontrar en una situación de anormalidad total. Al año siguiente, en 1834, la ciudad sufrió dos sitios militares, del 1 al 11 de enero, cuando el general Santa Ana, al frente de 13.500 hombres, va a sitiar la ciudad, que se va a defender, podemos decir, con gran valentía, y a mediados de 1834, entre el 1 de junio y el 31 de julio, fue sitiada por cuarta vez por las tropas del general Santa Ana, que fue defendida en ese momento por el general Cosme Fur. En 1856 es un año crítico para la ciudad. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos políticos, militares, entre conservadores, liberales, convirtieron a la ciudad en territorio de esa batalla. Ese año, 1856, la ciudad sufrió tres sitios militares. El primero de ellos fue en enero de 1856, es decir, el año va a comenzar con un sitio militar, en donde Aro y Tamariz, representando a los sectores políticos más conservadores, va a sitiar la ciudad por espacio de ocho días y va a tomar la plaza militar. La respuesta va a provenir del gobierno nacional, cuando entre marzo y abril, durante 41 días, la ciudad fue sitiada por las tropas del presidente Ignacio Comunfort, que derrotaron a las tropas de Aro y Tamariz. Y va a terminar el año de 1856, cuando el 28 de octubre, 6 de diciembre, las fuerzas nacionales al mando del general Tomás Moreno, sitiaron de nueva cuenta la ciudad que respondían a los jefes rebeldes Joaquín Orihuela y Miguel Miramón. No cabe duda que el año de 1856 fue un año que quedó grabado en la memoria de los vecinos, de todos los poblados. Es decir, inició con un sitio y terminó con un sitio. Dentro de estos, el segundo sitio, que fue en marzo y abril de 1856, los combates fueron muy cruentos, se peleó en las calles de la ciudad y esto llevó a una importante destrucción urbana, en donde las acciones militares que se dieron en distintos puntos de la ciudad, desde la Garita de Cholula hasta el Convento de la Merced, la Plaza de San Agustín, entre otras, que fueron duramente golpeadas. En el tercer sitio, de finales de 1856, muchas calles de la ciudad, como muy bien lo señala el viejo cronista, historiador poblano don Enrique Carrión, que escribía a finales del siglo XIX, quedaron, dice el coronel Carrión, materialmente destruidas muchas de las calles de la ciudad por donde no se podía transitar. Y las más afectadas fueron la plazuela de la Concordia, la plazuela de San Luis, la plazuela de la Merced, las casas vecinas a la calle del Hospitalito, la calle, digamos, de San Roque, el horno de vidrio en el 5 de mayo, entre otras. Y el costo humano fue muy elevado. Por eso digo yo, esto es un problema muy, muy serio. Y ahí nos tenemos que pasar nosotros a 1863, en donde entre el 16 de marzo y el 17 de mayo, el ejército francés, a mano del general Foray, sitió la plaza durante 61 días. Se les cortó el agua, se les cortaron los alimentos, se les cortaron las vituallas. La ciudad quedó encerrada. Y el sitio fue de una destrucción muy, muy grande, porque fue bombardeada, digamos, a través de los cañones, y que terminó con la rendición de la plaza defendida, heroicamente, por parte del ejército de Oriente, al frente del cual se encontraba el general Jesús González Ortega. Quedó muy destruido el convento de San Agustín, San Javier, Santa Inés, que fueron más asediados, porque estos conventos sirvieron como fortificaciones desde donde se defendía la ciudad. El último sitio al cual quiero hacerme referencia es el de 1867, que va a culminar con el triunfo de las armas nacionales al mando del general Porfirio Díaz Mori, durante el cual continuó la destrucción del poniente del centro urbano y que va a terminar con el triunfo de las armas nacionales el 2 de abril, que por eso se conoce como la batalla del 2 de abril de 1867, que se festejó todos los años, de manera muy importante, hasta la Revolución Mexicana, cuando el general, o hasta 1911, cuando el general Porfirio Díaz renuncia. A partir de esos momentos pasó al olvido, es decir, lo que significó la batalla del 2 de abril y el 5 de abril. Es decir, ya para redondear, los sitios militares causaron fuertes ruinas en el casco urbano de la ciudad y este deterioro recién se va a comenzar a rezanar en el centro de la ciudad estas heridas a partir de 1880 y se va a renovar el poniente de la ciudad en donde se implementaban y se establecieron muchas de las grandes construcciones porfirianas como la maternidad estatal, como el colegio normal del Estado, los ferrocarriles, la casa de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso fue el siglo XIX y que nosotros podríamos continuar y podríamos continuar el impacto que tuvo la Revolución Mexicana en la ciudad de Cuerna. Pues bueno, esa es otra historia. Eso es lo que yo les quería platicar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Pues sí, el siglo XIX siempre es un referente y conviene revisitarlo, ¿no, Doc? Muchas coyunturas que hoy estamos viviendo, pues podemos hacer un comparativo con el XIX. Y se entiende el presente a partir de esa lectura, ¿no? Claro, es como analizar la pandemia de 1918 de Sueza y compararla con el COVID-19. Claro. Con circunstancias y diferencias, estableciendo las distancias, ¿no? Claro. Doctor, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. No, gracias a ti. Nos vemos, claro.